Hay otro lugar hermano, mírame, por lo general estas señales que ve acá, siempre las encontrarán en el ritmo satánico, vamos a ingresar por esta parte, estoy en todo el sótano de la hacienda El Carmen mis queridos amigos. En una ciudad recubierta de cemento hasta los dientes, es difícil imaginar que existan casas haciendas de antaño y más aún cuando el crecimiento urbano redujo a minúsculos parques de barrios las enormes hectáreas verdes que antes forraban al quito colonial. Pero lo más difícil de imaginar es que una ciudad declarada como patrimonio cultural de la humanidad haya dejado morir esos testimonios vivos, pero mudos, de una época que son parte de las páginas de su historia. Se trata de las casas haciendas, inventariadas como patrimonio, pero que con los años han desaparecido, están sumidas en el deterioro o funcionan como guarida de indigentes o pillos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura más, en esta ocasión, muchachos vengan, estamos acá dentro de la hacienda El Carmen, la verdad que no lo puedo creer, este lugar es un poco, un poco denso amigos, les voy a presentar, aquí está Fernando, Fernando, Ricardo, Fernando, Julián y Julián, somos cinco exploradores, así que vamos a ver que sucede hoy. Bueno chicos, estamos acá listos para ingresar a este lugar, ya les enseño que tan amplio es este lugar. Miren muchachos, esta es la parte de acá atrás, miren esto sería lo que es, allá está lo que es el Hostal Gran Quitumbe, miren este lugar, miren cuán amplio es, está ya lleno de toda maleza, no está lleno de maleza y vamos a ver si hoy noche captamos algo. Miren la parte de acá dentro, miren la parte de acá dentro, por aquí por estas rendijas se puede ver así, miren la parte de por acá muchachos. Esto está abandonado ya muchos años, vamos a recorrer la parte de por acá, porque esto es grande, la verdad es que está el monte hasta acá me llega, miren. No sé si puedan ustedes observar cómo está este lugar, o si pueden captar alguna, miren el techo cómo está gente. Así está, así está el techo en la parte de esta ramada, parte de la casa. La madera también está muy dañada, esto por este lado. Vamos a ver si podemos ingresar dentro de esta casa, es que todo tiene candados esto, bueno acá hay un alambre, no sé, pero esto es así. Pero aquí hay huellas de que se han andado por aquí chicos, miren vean, hay incluso un caminito, este baño que ya no tiene techo. Miren aquí se nota, se nota, se nota que han andado por acá, miren vean, se nota leguas. Me imagino que esto es un lugar donde vienen también personas a quedarse acá, me imagino. Miren nomás cómo está este lugar, miren qué abandonado. La verdad no espero encontrarme con nada, con una sorpresa por aquí. Wow, qué oscuro, hola, 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 hay alguien aquí, hola, hola. Este lugar está en este estado ya pues de que se están, se está cayendo poco a poco. Y pues miren esto fue como algo de donde guardaban los animales, es como un estable, ¿no? Ya estoy dentro de este lugar aquí y bueno acá es un cuarto que llega hasta esta ventana de acá. Bueno, es un poco oscuro. Acá nos lleva a otra habitación. Miren, hola, permiso para entrar aquí. Si hay algún ente que estemos interrumpiendo, por favor. Permiso. Por favor, estamos pasando. Miren, y esta casa al lado, al lado de la casa principal de la hacienda. También es un poco grandecita, a ver, no se ve muy bien acá. Está un poco oscura, chicos, este lugar acá. Vamos a ingresar desde acá. Este es muy pequeño. Hola, 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 ¿alguien por aquí? Ahí hay una ventanita. Casi no se logra ver muy bien, ¿no? Hay escombros. La parte de ahí. Y aquí dice, aquí hay algo escrito. Jennifer, dice. Bueno, y este sería el interior en esta parte de aquí, como una especie de cocina que pueden ver, pero es muy pequeño. Me imagino que este era algo pequeño, ¿no? Algo que utilizaban como para una vivienda de los cuidadores de aquí, de este lugar. Noten que no es tan grande este espacio, pero sin embargo, hay pues muchos cuartos, ¿eh? Vamos. Y miren acá, en este lado de acá arriba, hay como una especie de tumbado, no estaba ya colapsado ese lugar. Mira, ¿ve? Este es un lugar también pequeño. Me imagino que aquí funcionaba una pequeña cocina. Y es lo que hay, gente. Vamos a caminar por la parte de acá, donde también hay varios cuartos. Miren cómo está esto. Hay mucha madera. Sí, miren, este lugar de acá era justamente donde les ponen alimento a los, ya sea al ganado o a los cerdos. Pero me imagino que al ganado, porque esto está muy alto, ¿no? Para cerdos. Pero estos se llaman como banquetas. Donde utilizan para que los animales se alimenten. El ganado, los caballos. Es lo que queda aquí. Y noten que es como una chanchera a este lado de acá. ¿Verdad? Miren esta parte de allá. Todo eso son como chancheras. Van para las seis y media de la tarde. Y pues... Vamos a ver si es que en la noche, la verdad, viene alguien acá. Porque vimos muchas huellas de personas que han caminado por este lugar. A ver chicos. Por acá sigan habiendo más espacios. Más espacios como para... Para los animales, ¿no? Miren qué grande es este establo. Esta sienda era... Era muy grande. Acá hay un lugar para ingresar. Hola. Permiso para pasar. La verdad no puedo creer que me esté metiendo en este lugar. Permiso. Hola. Wow. Por acá adentro ya es así. Miren qué... Miren qué... Qué grande también por acá, ¿no? Construido de ladrillo. Esto se ve así. La verdad lo que tengo miedo en sí es que... Caiga alguna teja que esté floja. Y me caiga en la cabeza. Eso sí tengo un poco como que de miedo. Más del lugar ahorita todavía no. Porque todavía hay un poco de luz. Y se puede ver así, ¿no? Las tejas que caigan... Que estén por ahí flojas. Eso sí me da miedo que me caigan en la cabeza. Ya está oscureciendo poco a poco. Tendremos que usar ya la camarita inflarroja más noche. Pero... Pero bueno. Nótes en esto está así las estructuras. Esto es de ladrillo. Miren cómo están los techos. Ya por aquí pasa mucha humedad. Por eso es por acá. Ha crecido ya... Céspede, monte, maleza... Y guau... Miren esos ventanales. Esto es en este espacio de aquí. Amigos... Vamos a descubrir otro lugar. Vaya, y es que en esta ciudad... Que está recubierta de cemento hasta los dientes... Es difícil imaginar que existan casas de antaño. Casas como esta. Casas grandes, ¿no? Que... Que sean abandonadas. Y que poco a poco se puedan convertir en patrimonio cultural, mis amigos. Eso es lo que se pretende hacer, ¿no? La verdad es que Quito, anteriormente, por este lado... Eran haciendas. Haciendas por todos lados. Más por acá, por el sur de Quito. Grandes haciendas. Y bueno. Poco a poco han sido reducidas a parques. Y lo poco que queda de las propiedades privadas... Es precisamente eso, ¿no? Ya que la... El crecimiento de los barrios urbanos de la ciudad en sí mismo... Ha hecho que esto se reduzca a tal punto... De quedar solamente... Estos pequeños espacios verdes. Como pueden ver aquí... Este lugar era hacienda. Eran haciendas que... Colindaban unas con otras. Todo lo que... De esta parte antes ni existía el caserío. Pero, miren. Como ha llegado. Y han reducido hasta tal punto... Pues que la hacienda El Carmen ya solamente queda esto. Hola. Por aquí... Alguien... Alguien que... Que esté... Este espacio... La verdad... No sé en la noche qué tan miedo pueda dar. Qué tan ruidoso sea. Porque la verdad... Esta va a ser la primera vez que lo hagamos en la noche. Esperemos que... No pase nada. Y que podamos ver... O captar algo. No sé. Vamos a tomar fotos también... Para ver si en las fotos aparece algo, ¿no? Bueno, estamos entrando en este lugar... Donde pues... Hay... Hay un lugar que ya se ha venido abajo. Miren, miren la parte de esta. Que si caíamos... Que si caíamos... Bueno, si pasábamos mala hora... Caía justo este pedazo. Quedábamos como noqueados por ahí. ¿Sí o no? Miren, ve. Aquí hay una especie de palomita. Miren, esto es madera. Lo bueno es que no es profundo. Y... Wow. Esto está pues... Por doquier... Roto. ¿Sí? Cristales rotos por acá. Cristales también rotos por acá. Este espacio de acá que... Que si notan pues es como una... Un flotante de madera nada más. Y le han sacado creo a propósito esa... Esa tabla. No sé por qué. No sé si es para esconder algo. Que es libre. Deja ver si hay algo por ahí. Wow. Son ladrillos. Ladrillos. Vamos, vamos, vamos por aquí mismo saliendo. Ya se está poniendo un poco la noche. Por este lado de acá hay unas cuerdas colgantes. Como ven aquí. Que vienen desde ahí. No creo que esto me aguante. Para hacer mi columpio. Miren. Ahí hay como les digo. Sogas así chicos. Por acá arriba también. Y sí. Una especie de tumbado la parte de ahí. Bueno. Aún no hemos explorado lo que queremos. Lo más importante. La casa. La hacienda en sí. Estos son los alrededores. ¿Dónde hay? Estos son de manos. Sí. Mira aquí es pura manos. Miren. Se ve así. Noten. Aquí hay tres dedos. Por ahí pintadas así. Miren acá. Se nota un poco más ya. Los dedos así. Aquí igual. Miren. Acá hay dedos. Toda esta parte está aquí llena de dedos. Igual acá. Full, full dedos. Bueno. Vamos para acá. Ya está cayendo la noche amigos. Ya está un poco más oscuro. Ya van caminando para las siete. De la noche aquí. Y esto está pues. Mucho tiempo abandonado. Por el césped que hay. Que ha crecido. Por. Todo el tiempo que ha pasado. La verdad no sé qué. Cuántos años este lugar esté así. Solo. Miren acá. Igual. Este cuarto de acá. Vamos a ingresar por aquí. Miren. Son pequeñas bodegas amigos. Pequeñas bodegas. Pequeñas bodegas que hay aquí. Acá hay dos ramos de flores. Misteriosamente. Pero. Eso es lo que hay aquí adentro. Es lo que hay gente. Lo que les puedo indicar. Es esto. Bueno gente. Acá estamos. Miren que aquí hay igual. Restos de sacos. Que no sé. Me imagino que alguna vez. Lo usaron en esta hacienda. Hay una vieja. Una vieja inyección. Una vieja jeringuilla. Que son antibióticos. Y o vitaminas. Para los animales que habitaban. Que tenían en esta hacienda. Es. Eso de ahí. Y acá hay. Unos sacos. Que contienen sal. Miren vea. Esto. Por lo general. Las sales dan al ganado. Y todos estos. Contienen esa sal. Miren. Aún hay. Cuatro sacos. De sal ahí. Bueno. Aquí si ya. Hay como una especie de. Pazarrín. Igual esta ventana. De aquí. Aquí guardaban. Me imagino. Lo que es. Las provisiones. Para. Para el ganado. Unas iniciales. Que encontramos. O. M. A. R. Vaya. Así está este lugar. Mis amigos. Hasta el momento. No ingresamos. En la hacienda principal. En la casa principal. Estamos únicamente. Por los alrededores. Ya vamos a ver el momento. Y el lugar para. Ingresar un poco más. Que está un poco oscuro. Para ver. Que podemos captar. En ese momento. Bueno. No sé. En este lugar. Es como una especie. De un molino. Porque es todo. Es como. Es como una parte redonda. Miren que acá. Hay una manguera aún. Vamos a ver. Si puedo ingresar por acá. Wow. Miren chicos. Entonces. Todo este lugar. Que está acá. Como ustedes pueden ver. Es como una especie. De. Un círculo. Que forma. Cada. Cada parte. De eso. Tiene una entrada así. Y aquí se pone el alimento. Para. Las. Para que comen los animales. Miren que me voy a dar. Una vuelta entera. Por. Por todos estos. Le abrían la rejita ahí. Le ponían el alimento ahí. Y así era para. Para todo este lugar. Que ustedes pueden darse cuenta. Que se da toda la vuelta. Y. Entran por aquí. Me imagino. Y es todo este lugar. Por acá adentro. En el centro. De este tipo. Molino. Es así. Vaya. Primera vez que veo. Una especie. De. De. De círculo. Así. Donde los animales. Coman alrededor. Me imagino que tenían varios. Porque es grande. Es para. Para alguno. Unas cabezas de ganado. Full. Se podría decir aquí. Aquí. Aún siguen habiendo. Los. Frascos. De. De los. Productos. O de las. Vitaminas. O medicinas. Que le administraban. Al ganado. Porque. Están aquí todavía. Aquí están. ¿No? Dextrox. Miren. Incluso aquí están para los animales. Solución. Inyectable. Como les digo. ¿No? Esto todavía continúa aquí. Un seis. Que esto era lo que pues. Hacían de. De. De detectarles a los animales. Pues para. Estén saludables. Para las vitaminas. Como les digo. Habían mucho. Mucho ganado. Por. Por la cantidad de espacios que hay. Para que ellos puedan alimentarse. Wow. Miren que grande era esto. Es como una especie de. De un molino. Así redondo. Y wow. Esto por este lado gente. Vamos a ver si ya en este momento. Vamos a ingresar ya a la casa. ¿Ya? Bueno gente. En este momento. Miren. Esta es la casa. ¿No? Esta es la casa de. La hacienda. Esta es la hacienda del Carmen. Mis amigos. Se la ve imponente. Se la ve grande. Es por. Es allá adentro. Donde queremos ingresar. Ya hemos recorrido. Hasta el momento. Todos. Los alrededores. Hemos visto los establos. Y bueno. Es que aquí hay. Este. Este. Esta maleza. Miren como se pega la ropa. Y tienen unas espinas. Que si te pican. Pero bueno. Este es. Esta es la casa. Mis amigos. Voy a enseñarles por acá. Miren que está cubierta. Cubierta de madera. Pues para que no. No se puede ingresar. Pero la parte de allá arriba. Está abierta. Vamos a ver. Si podemos. Acceder por alguna de estas puertas. Igual. Esta se encuentra. Cerrada. De la parte de adentro. Y. Bueno gente. Acá hay un gran candado. Miren por la parte de acá. A ver si puedo acceder. Estoy ingresando. Lo que sería. La casa amigos. Wow. No se si se pueda por aquí. Está bien seguro esto. Han venido. Y han asegurado. Bien este lugar. Bueno amigos. Estamos en este momento. Ya dentro de. De lo que sería la hacienda. Miren que. Como está este lugar acá. Está un poco denso. Estamos ahorita con la cámara. De visión nocturna. Se va. Porque el lugar. Realmente está muy oscuro. Y tal vez. Para ver si esta cámara. Puede captar. Puede captar algo. En las paredes. Todas las ventanas. Están selladas. Igual acá. Hay grafitis. Ustedes pueden darse cuenta. Como está este lugar. Los vidrios rotos. Por esta parte de acá. Que apenas se alcanza a ver. Un gran orificio. Hay en el techo. La verdad. No sé si se alcanza a ver. O que distancia tenga. Pero miren. Este es una especie de chimenea. Este es una especie de chimenea. que está pues muchos años ya sin funcionar. Miren cómo está esto. Así se encuentra este lugar. Miren. Hay por la parte de acá también. Esto sería. La parte de acá al frente. Este es la entradita al balcón. Esta es la entrada que salía al balconcito. Todo el balcón que se puede ver. La parte de al frente. Y todo lo que dice Hacienda el Carmen. Bueno. Todo esto es este lugar amigos. Vamos a ingresar por esta parte. Acá hay un símbolo. No sé. Qué represente. O qué quiera decir. Está así. Comíos. Bueno gente. Esto sería. Pues. Esto sería todo lo que viene a ser. La Hacienda el Carmen. En su interior. Podemos notar que no hay ninguna. Ningunas personas. Que no están indigentes. Viviendo acá tampoco. Y no nos hemos topado con nadie. Está totalmente vacía la hacienda. Está totalmente vacía. Como pueden notarlo. Ya se siente un poco también. De ambiente. Un poquito. Un poquito pesado. Se podría decir. Que se siente un ambiente así. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. Un minuto. Para ver qué. Encontramos. Estamos subiendo al sótano en este momento. Sí. Así que. Vamos a hacerlo. Así. Suave. Miren que ya llegamos acá arriba. Y acá hay otro ambiente así. A simple vista ya se siente. Ya se siente frío. Yaño. Miren gente. Estamos ya en este momento acá arriba en el sótano. Y hay un cambio ya también. Un poco más frío. Un poco más fresco. Se nota el ambiente. Miren que todo ese lugar. En esta parte de acá. Hay que caminar un poco con cuidado. Porque miren. Hasta aquí todo bien. Porque hay las columnas que sostienen esas tablas. Pero ya por acá. Es la mitad. La verdad que se me cae de aquí. No sé que me pueda pasar. Miren gente. Acá incluso ya hay. Ya han sacado un poco. La madera de la parte de aquí. ¿No? Del sótano ya han sacado. Porque se nota que está más baja esa parte. Y miren por acá. No sé si acá arriba. Subieron alguna vez. Pero ya parece que mucho tiempo. Y aquí hay una pequeña puestita. Que me va a llevar. Al. ¿Cómo se llamaría? Balcón. Balcón. Miren gente. Les voy a dar la bienvenida al balcón. Balcón. Miren. Está abierto. Así es la parte de acá. Miren. Ahí se puede darle una pequeña tomada. Sí. Esto es la parte alta del sótano. Donde se puede apreciar también. Una increíble vista. De este lado de acá arriba. De la hacienda. Miren amigos. Incluso ahí está el hostal. Gran contenido. Este lugar está así de denso. Por la parte de acá del sótano. Estoy en todo el sótano amigos. De lo que vendría a ser la casa. La casa de acá de la hacienda. Perdón. Estoy en todo el sótano. De la hacienda El Carmen. Mis queridos amigos. Y vaya. No sé si la cámara puede anotar algo por allí. Si se puede ver algo. O puede anotar algo con el infrarrojo. Me gustaría. Si alguien está aquí. Por favor. Me gustaría que haga alguna señal. No sé. Nos dé una señal. ¿Ah? ¿No? Bueno. Eso. Eso se ve así. ¿No? Sí. Esto. Bueno. Voy a ver si por la parte de acá. También puedo caminar. No sé la madera aquí. Que tan segura sea. Pero. Vaya. Yo aquí no puedo ver nada. Lo único que la cámara. Lo que pueden mostrarme la cámara. Es esto. ¿No? Voy a tratar de irme para acá. Incluso aquí hay una madera rota. Bueno. Pero todo esto. Miren que ya estoy topando. Ya estoy topando el techo. Donde están la. Como es. Las tejas de la hacienda. Así que esto. Mis amigos. Por la parte de acá. Por acá arriba del sótano. Es lo que hay. Es lo que hay en la parte de la primera planta. Vamos a ver. Ya hemos recorrido el segundo piso. Y también estuvimos en el sótano. Ok. Acá hay. Estas. Por lo general. Estas señales que ve acá. Siempre las encontrarán en ritos satánicos. Ya que esta es la estrella de cinco puntas. Y la utilizan siempre para hacer como sacrificios. O cosas así. Entonces aquí vino alguien. Y no sé si vino. Con buena intención. O puso algo. Por ponerla. Pero. Por lo general. Van a encontrar siempre esto. Donde practican estos ritos. Precisamente. Que son satánicos. Que ya les dije antes. Que se podía ver apenas. Miren. Es solo pequeña. Aquí tenemos unos pequeños closets. Madera. Cufriente. Rota. Y pues por acá. Parte también. Mueblería. Lo que es la cocina. Esto ya está. Pues. Me imagino que se lo querían llevar. Por eso está usado. Sí, bro. Y esto es. Se ponía leña dentro. Sí. Miren. Esto es una especie de. De esas cocinas rústicas. Miren nada más. Que esto es. Esto es metal. ¿No? Acá ponías la leña. Ponías el carbón. Y pues. Aquí ponías las ollas. Y eso era todo pues. Miren que acá incluso hay parrillas. También aquí guardaba lo que era la leña. Y la verdad que es raro encontrarse esto ya así. Porque no se veía nomás. ¿No? Esto en sí. Es una cocina. Muy. Pero muy antiguo amigos. Más acá encontramos. Encontramos todavía. Lo que fue un foco ahí. Pero esto es un cuarto solo chiquito. Cachin. Mira bro. Esto solo es. Pequeñito. O sea yo pensé que este era un cuarto más grande. Dentro de la casa. Pero no. Esto es. Algo raro. Algo tan pequeño. Que era aquí creo que se guardaban las cosas de la cocina. Porque al estar esto todo. Esto es todo bro. No hay nada más ¿no? No. No hay nada más. Esto es todo amigos. Yo pensé que esto era más allá. Era un cuarto más grande. Abramos esto. Eso. No vemos nada ahí. Solo. El simple mueble vacío. Esto lo que fue por aquí. La chapa. No hay nada más acá. Mira aquí están todavía las instalaciones eléctricas ¿no? Esos suites ya son un poco antiguos también. Es lo de la instalación original de la casa. Esto es una especie también de vidrio. Y vamos ingresando por este lado. Esto sí es una gran habitación. Pero ya se encuentra todo lo que es grafiteado. Se encuentran todas las ventanas como ustedes pueden ver. Algo que capté acá y vi. Es esto. O sea. Lo mancharon así nomás. Con las manos. Mira a ver. Sí con las manos. Está con las manos así. Así. Pero no sé por qué está esa área. Vaya. Esto es algo. Igual acá hay la fitis. Acá hay más la fitis. Wow. Cuidado. Se cae por ahí. Hay ruidos ahí extraños. No sé. Vean chicos. La chimenea. Quiero que chequeen esa parte. En esa parte fue lo que se captó. Amigos. Ponte ahí para ver si captaba con el video. En esa parte de aquí. Que ya le voy a enseñar una foto. Que se la voy a poner acá. En esa parte se salió una luz blanca. Así como una orba así. Pero blanquita. Así se notaba. No sé. Pero se notó en la segunda foto. Que se tomó. De una compañera de nuestro equipo. Y quiero que noten esta parte. Lo que era la chimenea. Esto es de aquí nomás. Ah no. Sí. Tiene su fuga por ahí. ¿No? Ahí están restos de lo que se quemaron. De lo que se quemó aquí. Para hacer una candelita. Por esta parte quisiera ver. ¿Dónde llega esto? Hay otro hotel. Hay otro lugar hermano. Mira. Miren gente que en la cocina que se veía. Eso pequeñito. Hay otro lugar. Vamos a seguir caminando. Yo dejé puesta una cámara con visión nocturna. En la parte donde se veía esa chimenea. Como podemos ver. Todo este lugar. Bueno. Es grande. Es grande. Mira la parte de arriba como también se vino abajo. Y ya esto pues lamentablemente. Para evitarlo. Tocaría hacer una reconstrucción total del edificio. Vamos. Vamos a ver por acá. Miren. Miren los cristales como están todos rotos. Vinieron por acá. Y tiraron piedra por todos lados. Y así es. Vengan por acá. Acá hay un lugar interesante. Esto es el baño. Este es el baño amigos. Miren. Todavía conserva la parte de la cerámica. En la parte de allá. Este baño. Oficialmente. Que se puso. Parte del lavabo. Lo sacaron. Porque esto iba aquí. Aquí ven este lugar. Y aquí hay otro. Un bidet. Un bidet. Sí. Este es un bidet. Para aseo. Y acá. Este. La tina de baño. Entonces tú la llenabas. Y pues. Me imagino que. Mucha gente disfrutó esto. Se bañó. Agosó. Y con estas grandes ventanales. Pues que tienen una vista increíble. Y la parte de atrás de la hacienda. Pues la pasaban bien. ¿No? La verdad no sé por qué. No sé por qué. Porque estas cosas quedan así. Abandonadas. Quedan en el olvido. No sé por qué quedan así. Pero lamentablemente son así. ¿No? Quedan así estos lugares así. Inhabitados. Y estos lugares inhabitados. Esconden grandes misterios también amigos. Según los registros de 1998. Las siete haciendas de Chiyogayo eran. El Carmen. Las cuadras. La Unión. San Rafael. Correa. Ibarra. Y Balbina. Gente estoy tal vez. En una de las partes más altas. De acá de la hacienda. Miren nada más. Que estoy como. Como que acá. Al lado de una macetera que está acá. Y miren. Chequen eso. Ese ya es el tejado. Y nada. Estoy. Súper alto. Y acá tengo una vista. 380 grados. Pero se ve todo. Todo lo que es. O sea. En una vista. Panorámica espectacular. Desde acá. Ya les hago ver. Estoy en el techo. En la parte alta. En la cumbre. ¿Eh? Estoy aquí. De vacaciones chicos. Nada. Espero que este video chicos. De verdad les guste. Espero ir a otros lugares. Conocer muchos lugares. Para poder. Llevarles siempre. Cosas interesantes. Que no te lo cuenten. Vívelo tú mismo. Aquí en este canal. Recuerda. Si eres nuevo. Suscribirte. Dándole a la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis pasajes. Cracks. Ahora si voy a bajar. Porque eso está muy alto. Miren nada más. Ahí abajo. Lo que tengo que bajar otra vez. Así que pues. Ya nada. La fecha. Tantas. Hay animales. камwhen. No lo I know. No lo I know. No, no. 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 Gracias.